www.proyectosolidero.com Vámonos a bailar Y vamos a darle vuelo a la Iñacha Porque a eso venimos Empezamos con otra de las cumbias Y más al rato nos vamos con buena salsa Vamos a echarle sabor ahora ¡Eh! ¡Vikingo si va de esa! ¡Viva cómo dice! ¡Viva cómo dice! ¡Qué bonito! ¿Qué ha llegado a su tío atrás? Parrandeando por la calle Yo paso por un amor Parrandeando por la calle Yo paso por un amor Y mi dolor es tan grande ¡Para mí y yo también! ¡Versa esa cachilla! ¡Alema para mí que ella foca y desacuerda la brasa! ¡No mi dolor es tan grande! ¡Qué mayor consolación! ¡Ay, ay, 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 ay qué dolor! ¡Yes, yes! Sonoránico Sonoránico Ese amor me pagó mal, cuando más yo lo quería Ese amor me pagó mal, cuando más yo lo quería Y no lo puedo olvidar, por eso es la pena mía Dirán que soy un cobarde, porque lloro a una mujer Pero el amor es tan grande, que el sentido hace perder Pero el amor es tan grande, que el sentido hace perder Ay, 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 qué dolor Manda de los Noris, Noris, banda de los Noris Sonoránico Un momento, como es que se me cae el corazón Ese amor me pagó mal, cuando más yo lo quería Ese amor me pagó mal, cuando más yo lo quería Y no lo puedo olvidar, por eso es la pena mía Dirán que soy un cobarde, porque lloro a una mujer Pero el amor es tan grande, que el sentido hace perder Pero el amor es tan grande, que el sentido hace perder Ay, 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 que dolor Y nos vamos a las 10.25 de la 6 de marzo ¡Se va, se va! ¡Se va, se va!